¡Paráme un pico viejo de la mañana! A nadie me va a provocar, disculpen si así parece. Oye, hay más que el plazo crece, no también quiero crecer. Condicando, florecer, percibando el nuevo día. Siempre buscando la huella que la torre te me bajó. Si la vida me golpeó, yo también la golpe a ella. A voy a estar delictando por lo que pudo ser el juego. El tiempo ya, porque así me quieren probar. Ven, ya no vas a bailar. Y veré por quién es quien. ¡Sabucay! ¡Sabucay! Soy nacido en San Caguel, y hago acá pinches pescados. Adigo mi cuero rechado por puza y chaco en el nate. Me acunaron los orzales, pa' jucay y buen flor. ¡Oh, compadre querido, prepárenme un jinete para salir carciando por la cancha de esta noche de fiesta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!